Mira de Messi que yo te hablaba de pegarle todo eso, yo al Kun cuando jugamos entrenamiento contra le decía, pum, andate para aquel lado, si no querés que te pegue, andate para aquel lado. Yo lamentablemente dejé el fútbol por la lección que tuve y porque en ese año falleció mi padre, entonces dijo, bueno, ya está basta, no quiero más y ya está todo para él, ya está hecho. Y así dejé el fútbol. Pero igual no se dejó nunca, lo tuve que dejar, igual yo estaba grande, tenía 38. Bueno, pero 38 y parecías un pibe jugando. Mirá al Independiente que jugaste un montón de partidos. Sí, bueno, pero pará, había que correr a los chicos, mirá que los chicos crecían, ya era difícil. Ah, que jugaste, ¿y el Kun? Bueno, al Kun yo lo encontré cuando fui a Independiente, pero ya era difícil en el centramiento marcarlo. ¿Te calentaste con alguna vez? Mira de Messi que yo te hablaba de pegarle todo eso, yo al Kun cuando jugamos entrenamiento contra y decía, Kun, andate para aquel lado, si no querés que te pegue, andate para aquel lado. ¿En los entrenamientos? Claro, sí, porque Kun en ese momento era rapidísimo, estaba muy rápido, era el primer año que llevaba, el primer o segundo año, y estaba muy bien y era muy difícil marcarlo. Entonces en los entrenamientos decía, Kun, andá para aquel lado, si no querés que te pegue, porque era sabido que te iba a pegar, correrlo no iba a correr. ¿Te tiró algún caño? No, no se le ocurría, yo sabía que conmigo no, que yo no quería y que no, que yo sabía que le iba a pegar, así que no parecía, pobre, buena gente, muy buena gente, aparte como un jugador, buena gente. Después, y te hago dos preguntas de estas para no robarte mucho, bueno, pasa lo que pasa, ¿no?, en 2009, ¿cuál es el cambio más emotivo o sustancial que tuviste vos, después de lo que pasó? Nada, los chicos, descubrí un mundo de los chicos en el fútbol que fue fantástico, precisamente después de todo eso, me invitaron a dirigir en un club de bavi fútbol de profesores de Castellar, la clase de 2007, y ahí empecé a descubrir lo que era el mundo del fútbol de los chicos, y eso me encantó, de hecho, bueno, yo fundé el club, porque a ver si teniendo contacto, que los chicos y han tenido contacto con el fútbol, y lo que me estudió, en cambio es muy lindo, la verdad que descubrí ese mundo de los chicos que es una maravilla, ¿por qué?, porque en relación a mí me lleva el tiempo, porque yo después, cuando yo estaba y lo veía a los chicos jugar, yo decía, yo pasé esto en algún momento, lo pasé, claro, lo había pasado, me estaba encantado de ver que yo había pasado eso y que lo estaban pasando así, y ese cambio me hizo muy bien. Si querés alguna cosita que nos quieras decir, alguna cosa que se me haya pasado, pues encantado. No, no se te pasó nada, todo muy bien, la verdad que muy bien. Gracias por los recuerdos de los goles, eso que sí, fue impresionante. Bueno, Fernando, el único problema es lo de tuyo, ahí eso ya está complicado. Bueno, pero había que ponerlo. Sí, no, pero muy bien, muy bien, este ratito fue lindo. A parte de mí me gusta hablar del fútbol muchísimo. Nosotros, cuando todo vuelva a la normalidad y si alguna vez visitas por aquí, cuando vengas a Zaragoza, a ver si tenemos la posibilidad de tener una, que sea una charla pequeña, pero poder conocerte y saludarte en persona. Bien, ningún problema, si, encantado sería. Bueno, Fernando, te agradezco. Hablamos del fútbol, ¿no? Hombre, claro, siempre. Ahí está, ahí está. Siempre, el fútbol al final, fíjate, es lo que nos da la vida a muchos, ¿eh? Muchísimo, ¿sí? Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo y... Gracias. Nada, fue un placer compartir este tiempo con vos. Bueno, muchas gracias igualmente, te lo digo. ¡Gracias!